Para realizar el pago de tu inscripción, accede a nuestra página web. En la pestaña Nahuac, Alumnos, SIU. Ingresa tu ID de usuario y tu NIP. Cambia tu NIP nuevamente. Graba una pregunta secreta y accede. Servicios de alumnos. Ahora el módulo financiero. Ficha de pago inicial, licenciatura o posgrado. En la siguiente opción, elige la número 1 en pago inicial. Para pago con tarjeta, puedes acceder nuevamente. Imprime tu ficha si el pago lo realizarás directamente al banco. Gracias por realizar tu pago. Bienvenido a la Universidad Anahuac Mayab.